Elenita Vargas Marulanda. Sí, señor. Me encanta tenerte en mi programa. Yo feliz. Decía, ¿cuándo será que me llevan esa vaina? ¿Quién te punzó la ronca de oro? Bueno, la ronca siempre me dijo a mí José Pardollada. Por cariño se encontraba con mi marido y le decía, bueno, ¿qué hay de la ronca? ¿qué hay de la ronquera? Y algún día que vine a recibir un disco de oro, Lázaro Vanegas, Vanegas, un periodista de aquí, de Palmira, pero radicado aquí en Bogotá, dijo, esta noche bañan a la ronca en oro. Entonces Hernán Restrepo Duque, que era un sabio para las cosas, adoptó para nosotros eso, la ronca de oro. Y me suena lindo. Entonces por eso la ronca y por eso de oro. Por los disquitos de oro. Por los disquitos de oro. Que ojalá fueran de oro, ¿no? Pero ¿qué dices? ¿Y roncas? Pues yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí, porque sobre todo si duermo de este lado, de la derecha, porque yo padezco de una cosa que se llama rinitis. Sí. Y de golpe me da cuando cambio el clima, entonces si duermo en este lado ronco, pero yo me despierto. O ronco muy duro o soy muy sensible. Pero me volteo ya no más. Mira, Helenita Vargas, aquí tú sabes que nosotros tenemos una, un grupo de investigación, y ahorita me tienen un chisme. Pasas por el doctor Ibarra, te separas, te casas con el doctor Gonzalo Zafra, muere desafortunadamente, en un accidente. No, no, murió. Tiene un accidente. De una enfermedad que... De una enfermedad que le produjo un pequeño accidente en su jardín, o no sé qué, ¿no? Más o menos. Le dio, estaba limpiando el jardín, le dio diabetes, era diabético total, y murió. Y murió por eso. Pero ahora me cuentas, me cuentan que estás durmiendo. ¿Con quién? Con tres almohadas. ¿Cómo se encuentran las almohadas? Toda la vida. Yo duermo sentada, necesito dos así, otra aquí y otra para ponerle las piernas. ¿Y por qué en las piernas? ¿Qué es lo que pasa? Porque me gusta tenerlas levantaditas. Ah, levantaditas. Manías de uno. Cositas, cositas mías. Cositas mías. ¿Por qué no se han preguntón? ¿Por qué eres tú estás respondona? ¿Yo soy así? Sí, tú respondes a todo. Ahí sí. ¿Estás de novia? No. Dímelo. No, nunca. Dímelo. Ah, no, ayer casi que empiezo un romance con un famoso... Sí. Digo yo, no. José Gabriel, que es un guapísimo, un churrísimo, y las amigas me dicen, bruta, vas a ver ese hombre, y lo voy a ver. Pero resulta que no hay probabilidades. A él le gustan las mujeres jóvenes, y a mí me gustan los hombres de 80, cosa rarísima, pero menos. Entonces ahí no puede haber nada. A ti te pasa de todo. Sí. ¿Cuál es la anécdota que me pareció muy divertida, que te sucede a ti en los Estados Unidos, en un ascensor con Paul Newman y tu nieta? Pero es que eso es como largo, y la televisión es muy cortico. No, Paul Newman me conoció en una... Nos conocimos en un lugar de donde... Tomando un café en el aeropuerto. Yo iba a ver a mi nieta, que tenía hace tiempo cinco años. Me habían hecho maquillar, me habían hecho de todo, me habían puesto una cosa que se me empezó a craquelar y a caer. Y él me dijo que le recordaba a Sofía Loren cuando una loca que estaba allí le dijo, esta es el enita que ibas a ver, que era una cantante importante. Dijo él que tenía cara de actriz de cine y que le recordaba a Sofía Loren y yo como todo lo creo. Sí. Realmente me saqué la boca bien grande, divina y todas estas cosas, y cuando mi nieta me vio me dijo, ay, mamina, ¿por qué tienes los ojos tan viejecitos? Claro, me reí, me vio todo esto inmediatamente. Hasta ahí llegó mi vanidad. Hasta ahí llegó tu vanidad.